Hola, ¿qué tal amigos de Marca Maldini? Aquí en el Etihad con esta victoria 1-0 del Manchester City. Voy a hacer un vídeo rápido para que lo puedan subir rápido los amigos de Marca. Comentaba Guardiola, y estoy muy de acuerdo con él, que el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, tiene muchas virtudes. Una de ellas es que los rivales acaben pareciendo peores de lo que son. Bueno, pues es lo que ha pasado con el Manchester City. Ha parecido bastante peor de lo que es. Mérito del Atlético de Madrid, evidentemente. Que ha defendido muy bien, ha metido dos líneas de cinco, ha tapado todos los huecos posibles y al final acabó encontrando el resquicio Phil Foden, que ha tenido un impacto tremendo cuando ha entrado en la segunda parte para dar ese pase para Kevin De Bruyne, que deja la eliminatoria bastante encarrilada para el Manchester City. Ahora voy a contar por qué creo que es así. El Atlético ha defendido bien, en la segunda parte daba la sensación de que podía estirarse y salir con algo más despacio y hacer daño, pero la realidad es que tampoco lo ha terminado de hacer con demasiada eficacia. Poco de Joao Félix, poco de Griezmann, digo, con la pelota en ataque. Me ha parecido un City que ha arriesgado poco, tenía mucho miedo a las pérdidas y a las contras que le podía hacer el Atlético de Madrid, ha arriesgado poco y eso lógicamente ha hecho que pudiera defender mejor también el Atlético de Madrid. Pero también es verdad que ha asumido muy poquito riesgo el City y el Atlético prácticamente no le ha llegado a puerta. Yo creo que Ederson no ha hecho ninguna parada de mérito, ni mucho menos. Ha sido un Atlético de Madrid prácticamente inexistente en ataque. Ahora queda el partido de vuelta. A ver, el Atlético tiene que proponer algo, mucho más. Hoy ha propuesto un partido defensivo, le ha salido bien, pero ha terminado perdiendo el partido, tiene que proponer mucho más. Y ahí es donde creo que el City puede encontrar resquicios. Lógicamente veo favorito al City para pasar después de este 1-0, pero es verdad que el Atlético se marcha tocado, tocado, evidentemente, pero no hundido, ni mucho menos. Queda un partido de vuelta en el que se puede creer, el Atlético es especialista en ello, pero desde luego tiene que proponer más.